Estaba mi doña Blanca, sentadita en su balcón, pasó por allí un caballero, y el pañuelo le tiró. —Suba, suba, caballero, con usted durmiera yo, mi marido está de caza en los montes de León, y para que ya no vuelva, le echaré una maldición, que se caiga el puente abajo y se rompa el corazón. Al decir estas palabras, el maridito llamó. ¡Ábreme la puerta, luna, ábreme la puerta, sol! ¡Ay, qué desgracia que tengo, ay, qué pena y qué dolor! ¿Qué te ha pasado, mi cielo, qué te ha pasado, mi sol? ¡Se me han perdido las llaves, ay, qué pena y qué dolor! No te aflijas tú, mi vida, no te aflijas tú, mi sol. Iré a casa del platero, de oro te las traigo yo. ¿De quién es aquel sombrero que en mi percha veo yo? Tuyo, maridito, tuyo, que mi padre te lo dio. ¡Muchas gracias a tu padre, qué sombrero tengo yo! ¿De quién es aquella capa que en mi percha veo yo? ¡Tuyo, maridito, tuyo, que mi padre te la dio! ¡Muchas gracias a tu padre, capa nueva tengo yo! ¿De quién es aquella cara que en mi cama veo yo? ¡El niño de la vecina que en mis brazos se durmió! ¡Qué niño, ni qué demonios, tiene más barbas que yo! Le ha cogido los bigotes, le ha tirado por el balcón, se ha caído del caballo, se ha partido el corazón, la ha cogido de la mano y a sus padres la llevó aquí, y les traigo a su hija para que la eduque el mejor. ¡Educala tú, mi yerno, que contigo se casó! ¡AA duele me creó el color